Te limpia mis lágrimas Me recibe con una sonrisa lo que pasó En el tiempo del ayer todo es como un sueño para mí Y todo lo que yo puedo ver Rodeado es por luces deslumbrantes Cuán grande es El Padre quiere ser amor Su corazón es lo más bello que hay Y Él nos ama también y nos consuela Él me abraza también Cuán grande es El Padre quiere ser amor Mi corazón lleno es de gratitud Y todo lo que Yo puedo ver Rodeado es por luces deslumbrantes Cuán grande es El Padre quiere ser amor Su corazón es lo más bello que hay Y Él nos ama también y nos consuela Él me abraza también Cuán grande es Cuán grande es El Padre quiere ser amor Mi corazón lleno es de gratitud Y Él nos ama también y nos consuela Él me abraza también Él me abraza también Cuán grande es El Padre quiere ser amor Es mi amado Padre Es mi querido Padre, mi Padre Es mi amado Padre Es mi querido Padre, mi Padre Es mi querido Padre, mi Padre Es mi querido Padre Es mi querido Padre Es mi querido Padre Gracias por ver el video